Hola, hola, bienvenidos, hola a todos, ¿cómo están? Chila, Lucy, Frecia, Shannon, hello. Bueno, todos los que nos van a ver acá en el grupo de Facebook, que lo vamos a subir en un ratito, todos los que nos van a ver en WhatsApp, pues con mucho entusiasmo les vamos a compartir las promociones de julio, y vamos a ver si nos disciplinamos, y todos los meses estamos por aquí un ratito los primeros días para compartirles sin cintura, a calzón quitado, lo mío sí es a calzón quitado porque estoy acá en short, tengo mucho calor en mi vida, preparándonos para recibir una tormenta tropical, y por supuesto con los efectos esenciales para estar tranquilos y calmados. Bueno, Chila, ¿cómo empezamos con 100 PB? ¿Qué es lo que nos van a regalar este mes? Porque hay que tener claro que es un regalo, en este caso, este regalo es solamente cuando estás en el programa de lealtad, o sea, el programa que compras todos los meses y que te disciplina a cuidar. A mí me encanta porque me disciplina a cuidar. Cuéntame tú. Eso es muy importante. Sí, muy importante. Y fíjense, yo quiero recalcar otra vez que cuando estamos en LoLTZ World, ¿verdad? Si compras con lealtad, la lealtad no es para el interés, la lealtad es para nosotros, la lealtad a nuestro bienestar. O sea, ¿por qué nos premios? Porque nosotros volamos juntos, porque estás teniendo hábitos, estás teniendo disciplina. Y la empresa nos da esos puntos para que incluso tú después puedas seguir invirtiendo en tu salud. ¿Ok? Esta vez, en este mes de julio, si compras siempre ve, en tu orden de lealtad, viene nada más el polifacético Lemon Grass. Aquí lo tengo también en Vitality, pero el que viene es... A ver, esto se ve bien. Hace que no quiero ponerlo... Sí, Lemon Grass. Lemon Grass. Ajá. ¿Qué es hierba buena? Hierba limón para los latinos. Para los latinos, hierba limón. Sí, y en Venezuela se le llama también hierba lusa. Hierba lusa. Aunque es otra... A veces se confunden las plantas, ¿viste cómo es eso? Limoncillo. Limoncillo en algunas zonas de España, también le llaman. Por el olor a limón. Y ese... Con la citronela, pero no... Es parienta, se ve parecido, es un pastito similar. Pero no. Ahora China nos va a contar el Lemon Grass. Esto es lo que más me encanta de volver a hablar al calzón quitado. Aunque yo nunca he dejado de hablar al calzón quitado. A calzón quitado, chica. El Lemon Grass, para mí, es de todo de usuario. Lo primero que le voy a decir es para que lo uso yo. ¿Ok? Yo lo uso para mentirales. Es excelente. Para Hashimoto y el hipotiroidismo. ¿Ok? Ustedes colocan unas goticas, se pueden embeber el dedo, se lo colocan, se lo dejan caer. No te arde. A mí me arde el Lemon Grass. Yo le tengo que poner el B6. Bueno, sí, yo tengo... a mí no me arde. Pero sí, todos los aceites deberíamos diluirlo, sobre todo el Lemon Grass. Si yo me lo coloco, por ejemplo, en otros lados de la piel, sí me arde. Por ejemplo, en la asilla me arde. Porque la piel es muy sencilla. Pero aquí en el cuello o ya saco tu piel y te haces fácil. Todos los días. Mi rutina es con Lemon Grass y otros dos caballitos de batalla que es Endoflex y Mirtu. ¿Ok? Pero este mes se van a ganar el Lemon Grass. Ajá. Exacto. ¿Para qué más nos sirve, Chila? ¿Para qué es el rey el Lemon Grass? Lo primero que yo... Siempre está en mi casa porque es excelente para regenerar, conectar tejidos, ligamentos, tendones. En mi casa hacemos mucho ejercicio. Mi hijo de deportista, Rafa, yo, yo desde pequeña tengo hiperplasia, creo que se llama así. O sea, yo los hondros yo los puedo cruzar hacia atrás, hacer demasiado flexibles y a pasar algunos años, ¿verdad? Eso ha traído algunas consecuencias. El Lemon Grass, uno de los principales usos que le di cuando lo conocí y que me encantó es que da soporte a todas nuestras coyunturas, ligamentos, tendones, músculos. ¿Ok? Eso es también algo que yo no puedo dejar de usarlo. Cuando uno va al gimnasio, por lo general a veces hay dolores musculares, cuando empiezas a levantar pesas, que ya todas las que estamos aquí tenemos una edad que ya sabemos que ya está comprobado que las pesas son importantísimas. muy importante. Y eso hace que a veces cuando se está acostumbrado el cuerpo a levantar ese tipo de peso, los ligamentos y los tendones digan ayayay. Pues el Lemon Grass es excelente para recuperar, ¿verdad? Esa tonicidad en los ligamentos y en los testigos. Shannon dice, creo que Lila debe cerrar el micrófono. Ok, perfecto. Ok, este, lo otro para lo cual para mí también es sumamente importante es para el sistema limpático. ¿Sabes? Cuando usas tus cremas en el cuerpo o cuando te das masaje, agarras el aceite de seis, le colocas unas gotas de Lemon Grass y es excelente para el sistema limpático. Por lo tanto, es excelente para cuando tenemos retención de líquido, ¿verdad? Ayuda a eliminar el excedente de líquido. Eso es una de las cosas que me encanta. ¿Sabes? Es solamente aquellas cosas que ya les he dicho para mí, esto es algo que no debe faltar nunca en la casa. ¿Ok? ¿Qué otras cosas? Ah, bueno, obviamente también ayuda a la circulación. Yo no lo uso tanto para ese objetivo, pero también ayuda a la circulación y para ver si otra cosa que no se lo vive es antiinflamatorio, por lo tanto, obviamente, cuando le está inundando con los testigos y que no le está ayudando a desinflamar y el olor. No le puedo explicar, a mí me encanta el olor. A mí, yo cuando inhalo lemgras, a mí me da alegría. Me provoca hacer así como que ¿no? Y este es ayudando a mi cerebro a conectarse, ¿verdad? A subir su frecuencia, por lo tanto, también ayuda a la depresión. ¿Ok? Cuando estamos no hay cosa más maravillosa que mezclar lemgras y yo le coloco unas gotas de peper y a mí me sube el ánimo, a mí me la mezcla de lemgras con peper a mí, yo lo puedo decir igual, alegría, me da alegría inhalar esa mezcla. ¿Ok? Así que, este, para mí el tenerlo para, es algo que no, no puede faltar. Primero, por mi tiroides, por mi cuerpo, por mis seguidos, por mis ligamentos, por mis tendones, por mi hijo, este, por Rafa que también lo usa y por la alegría macarena que es. Entonces, tu piel de la gente para su tarde, y eso también es algo maravilloso, se lo pueden colocar, de hecho, lo tiene el DJI, el DJI contiene lemongrass, pero en todos los productos que lo contienen, el Energy, que también es uno que uso muchísimo, lo contiene, tiene el DJI, inner child, tiene multigreen, tiene el ortoisi, el ortoesport, el purification, y el super sip y el supercal, lo contiene. ¿Ok? O sea, que es algo bien usado en Don Lidl para los suplementos y otros aceites que también nos dan mucha energía. Por aquí, estamos listos con este señor ¿Tienes algo que agregar? Mira, la verdad es que yo amo lemongrass, aquí se llama hierba limón en México, lo tengo en cada uno de los baños, el de arriba, el de abajo, en la cocina, en cada cuarto, al lado de un difusor, el difusor dirá ¿Por qué este tipo rojo siempre está al lado de mí? porque a cualquier hora del día lemongrass es mi predilecto para claridad mental, para elevar el ambiente como tú dices, me encanta, pero además como también evita insectos y viva en una zona tropical, lo mezclo con citronela que son dos parientes. Otra cosa de lemongrass es que está ya publicado en una revista de fitoterapia de investigación en fitoterapia de que es uno de los mejores antihongos para los pies sobre todo, es excelente antihongo, lo que es el hongo que se hace con el deporte, los deportistas, etcétera, el pie de atleta. Y bueno, claridad mental, inteligencia, concentración, foco para los chicos, para estudiar y todo lo que tú dijiste está maravilloso. Te quiero comentar. Me llevo adicional, me llevo adicional que no lo sabía, lo de los que sirve en excelente para el hongo que da en los pies. Los insectos no es que sean más poderosos que la citronela, es que el aroma a mí me impacta más y tiene más utilidades. La citronela tiene también un montón de propiedades, pero para no confundir a la gente, él en 100 pb este mes tenemos lemongrass. Tiene una cantidad de propiedades, es fabuloso que te lo ganes porque no te cuesta nada llegar a 100 comprando cosas para tu familia, para tus amigos, para otras personas. Acordate que no tenés por qué estar. Este, perdón, este sí es con el programa de recompensa, pero ahora me paso al de 200 pb, que es el Stress Away. El Stress Away, como lo indica su nombre, está pensado por la compañía un living para el estrés. Pero en realidad, como contiene tanta cantidad de aceites que sirven para otras muchas cosas, el Stress Away tiene un aroma muy especial. Tiene copaiba, tiene vainilla, fue una de las primeras formulaciones con vainilla, porque nosotros tenemos la exclusividad en un living de tener una vainilla muy especial, muy muy especial. Ahora, desde el punto de vista químico, el Stress Away es un antiinflamatorio. Fíjense que tiene limoneno, tiene cedrol, tiene beta-cariofileno y alfa-humuleno, que son los componentes principales del copaiba. Entonces, no lo piensen solamente para el estrés. El estrés emocional, el estrés mental, pero el estrés físico. ¿Sí? También. Quiere decir que si yo estoy haciendo un tratamiento para la cándida, en mi caso ahorita, ¿te acuerdas que cuando fuimos a Ecuador al retiro de platinos, me dijeron que tenía un poquito de cándida? Bueno, hice lo del orégano, quedé limpita, y ahora estoy empezando de nuevo a tomar el orégano, pero le estoy agregando Stress Away, ¿sí? En la planta de los pies, en el abdomen, porque es muy potente antiinflamatorio y me está funcionando genial. ¿Qué más te puedo decir del Stress Away? Una vez venía en los kits de inicio hace unos años, ¿se acuerdan que venían 5 mililitros de Stress Away en el kit de inicio? Creo que venía la banda de Stress Away o no me acuerdo cuál, pero sé que venía Stress Away. Y algunas personas en una época que tuvimos carencia de productos, les llegaba la cajita primero con la primera parte, ¿no? Lo que era la membresía, el Stress Away y un cuponcito para que pudieran comprar un difusor más barato, ¿se acuerdan? De eso hace unos 7, 8 años, 9 años atrás. Pues resulta que una chica que, varias personas que tenían diferentes situaciones, en este caso este testimonio es de asma, ella se lo empezó a poner, me dijo, ay, yo estoy esperando un RC, una cosa para el asma que tú me dijiste que venía en la caja pero solo me llegó este y, ay, no te preocupes, le dije yo, el asma tiene un origen emocional, tú empecé a ponerte. Después de ser asmática por años y me decía, ah, el del asma, el del asma no habrá de 15 militos, yo le mandaba otros, ¿verdad? Yo le mandaba los productos para la respiración, y me decían, no, el verde, el del asma, se lo vendía a cuanto amático se le cruzaba por el camino o cualquier persona que tiene problemas respiratorios, ella estaba convencida que este era para el asma. ¿Cuál es la anécdota de esto? Es que los aceites esenciales son tan versáticos que no te limites a lo que dices solamente para lo que sirve, pruébalo, póntelo, inhalalo, como hace chila con el lemongrass. Mucha gente hoy se enteró de que el lemongrass puede ser útil para el tapping en la, pero en general uno lo piensa para otra cosa. Entonces, usen el stress away, viene un stress away de 15 mililitros, es una delicia, tiene un olor parecido a la leche de mamá porque tiene vainilla, tiene copaiba, cuéntame chila algún testimonio con el stress away y pasamos al siguiente nivel de producción. Hay que acordarnos que el stress away tiene vainilla, que la vainilla huele a calostro, ¿ok? A mí, a mí los diarios no me paran, el OTA, como decimos los venezolanos, que ellos pusieran stress away o vainilla en un discusor cuando estuvieran vendiendo sus propiedades, creo que tuvieran un éxito rotundo. Y la stress away tiene copaiba, por eso lo es un plano. O sea, para mí el stress away es una combinación perfecta. Y acuérdense, como dijo Lillian, hay que retomar eso, hay que retomar el entender las propiedades de los aceites. Es una mezcla, tiene varios aceites, pues cada uno de esos aceites tiene una función propia, que puede, si tú no te lo colocas, el cuerpo detecta, ¿verdad? Que tienes copaiba y tienes algo inflamado, pues ese pedacito de copaiba, para hablarlo de manera que los cuerpos se va para allá y empiezas a ver mejoría y tú dices que el cuerpo estaba estresada. Claro, porque además son frecuencias vibracionales, son frecuencias energéticas, entonces de repente a una persona le puede venir muy bien un aceite y a otra otro. No quiere decir ahora que todas las personas asmáticas, porque les conté esta anécdota, esto le funcionó a ella, pero después le tenía tanta fe que seguramente le transmitía esa fe a todo el mundo, porque también eso es muy importante. Pero fíjate que el usar los aceites de forma cotidiana, les contaba yo lo del asma, porque es algo sumamente común en Estados Unidos que los niños tengan esta afección respiratoria en un porcentaje altísimo y cualquier tipo de cosa, pero básicamente el estrés Agüey es para usarlo a la mañana, a la tarde y a la noche para empezar el día relajado para los más altos niveles de estrés durante tu trabajo, no es para cuando estás enfermo, es para usarlo todos los días y en la noche te ayuda a dormir, entonces es fabuloso porque es una mezcla que no tenés por qué hacer para el día y la noche, es relajante y es armonizadora a cualquier hora, es divina, no me gustaba el principio, al principio no la toleraba, era muy dulce cuando salió. Para mí, mi preferido es pizancar, pero cuando la gente me dice el lomo no digo no, ¿por qué? Porque para mí el estrés Agüey pues el dorado lo usa en bolón para su trabajo, se mantiene relajado pero presente, pero en tarea, no te da sueño, no te duerme, no te deja tonto, o sea, lavanda no usa, lavanda usala a la noche, a la tardecita, pero en la mañana tendrías que ser muy hiperactivo para que la lavanda te baje, como niños con hiperactividad, como niños autistas, etcétera, pero si no, el estrés Agüey es ideal. Para mí, el estrés, el estrés de la cotidianidad, el estrés de que los problemas del día a día que haces una persona de finanza, de lo que sea, tú tienes que ese hiperactivo que tienes que seguir trabajando. Yo lo uso a tope. Ahora se viene un huracán, bueno, va a llegar aquí como tormenta tropical, pero de cualquier manera hace cuatro días que estoy desarmando casas, viendo, consiguiendo jardinero para cortar las ramas, poniendo un muro de contención de bolsas de arena porque el otro día casi se inunda mi casa, porque se anegó el fondo, el jardín, no dio la tierra, etcétera. Entonces, todo eso, los vecinos están, hablan en el chat, están como locos y yo les digo, pasen por casa a buscar aceites esenciales, vénganse a un tallercito esta tarde y van a ver por qué, porque la calma interna genera calma externa. Entonces, si todos aquí en este lugar estamos relajados, si prevenir, si tener tu agüita, si tener tus cosas, pero si estamos relajados, el agua se calma muchísimo, el agua tiene mucho que ver con las emociones. Este mes pasamos a 200 en Estados Unidos, igual que en, y después venimos con 300 con las tabletas masticables del SuperSIM. Ok, vamos a hablar del SuperSIM. Yo, esto está en todos los mercados, creo que una de las cosas importantes es decir de este, de este producto, que se está en todos lados. Con el estado un libro, no solamente está en las que son más chupables, sino que también está en las que son chupables. Este mes está en las que son chupables. Ya creo que están muy en las redes y ahora lo importante de la vitamina C. Mientras Sheila va mirando lo del sonido, capaz que te sacas los iPods. Ella nos dice, ella nos decía recién, me imagino que nos decía que hay vitamina C masticable y no masticable en Estados Unidos, pero que este mes es la masticable la que está de regalo. Adelante. Ok, ahora más que en las redes, sabemos como están preguntando de lo importante de la vitamina C. Ok, ahora todo el mundo ya tiene conocimiento, que es algo bueno de las redes sociales, que nos da información, que espero que la publicamos en sabiduría. El link tiene todos los inclinamientos necesarios, y sobre todo la vitamina C. Habla como una de cápsulas. Tiene una muy buena cantidad diaria de, ya les voy a decir cuánto es mi contenido diario. Tiene 167% y tiene 150 gramos y también es que cada vez es que practicas una una cápsula, una pastillita de vitamina C. Ok, y es buena para el colágeno, que ya sabemos que la vitamina C es excelente para producir colágeno. De hecho, por ahí en las redes hay un peludo como yo que dice que uno no debería tomar colágeno porque solamente tomando vitamina C uno produce colágeno. Yo difiero un poquito de eso porque sí, la vitamina C produce colágeno, pero si tú tomas colágeno, la vitamina C ves, sabes como es contundente lo que ves porque el colágeno te lo estás tomando y de paso lo estás produciendo, estimulas al cuerpo de diferentes maneras. Ok, y lo otro es que la vitamina C en grandes cantidades para las personas que están teniendo algún tipo de tumoración, ¿verdad? Ya también está comprobado que la vitamina C es anticancerígena porque ya sabemos ¿verdad? Que el del limón es antitibular y antitibular y antitibular ¿ok? Entonces grandes dosis de vitamina C es igual a grandes dosis de tres. Sí, son cuatro por día, yo tomo cuatro cada mañana de estas, me encanta y eso te garantiza tener un sistema inmunológico junto con otras cosas, el sistema inmunitario potente y la producción natural de colágeno que junto con el colágeno de Young Living y el Inner Beauty eso está maravilloso. Sí, entonces se está tomando 600 miligramos 600 miligramos es el mínimo que recomienda este el venezolano este muy buen Ludwig Johnson Ludwig Johnson Ludwig es este mismo él y varios porque también hay un médico en Harvard que investiga sobre longevidad y que también recomienda los 600 miligramos diarios. Bueno, les digo que como dice Chila además para pasar a los otros productos la vitamina C de Young Living no es como cualquier vitamina C de otra empresa ¿Por qué? Porque Gery inventó el mezclar vitaminas con aceites esenciales ¿Y qué hace un aceite esencial? Es un transportador adentro de la célula Lo que nosotros nos aseguramos con los suplementos de Young Living que tienen aceite esencial y suplementos prácticamente todos es que ese producto llegue adentro a el mero mero ADN de la célula donde se produce la cosa que es en la mitocondria Fíjense que tiene aceite de naranja como dice Chila con alto contenido de limonero sé que tiene más limonero el aceite de naranja anticancerígeno elevador de sistema inmunitario y de los demás tiene polvo de camucamo tiene cereza tiene rosa mosqueta es una delicia total no no se escucha nada Chila cero salite salite y volvé salite y regresá sí 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 porque algo le pasa con la transmisión bueno chicas recomienden esto porque es brutal si no lo están usando úsenlo van a ver un cambio radical en la energía sí porque además la vitamina C se necesita para ciertas conexiones del sistema nervioso entonces es muy maravillosa lo que pasa es que como habían vitamina C cuando éramos chicas de tan mala calidad que no servían para nada como la de Bayer que era como tomar la diferencia está con la calidad del suplemento la calidad del suplemento es lo que hace la diferencia entre otras vitaminas y esta vitamina que es la toronja Vitality que está con 15% de descuento a ver Chila y la lima ok perfecto el aceite de lima y el aceite de toronja Vitality y el jugo zinc los tres están en descuento del 15% cuéntanos Chila sobre la toronja voy a compartir pantalla adelante no se escucha nada Chila ay mamita no se oye nada lo que decís no se entiende todo yo creo que son los iPods si ahora ahora me escuchan un poco mejor el Greyfruits de verdad es uno de los círculos que tiene 78 a 95 100 escríbelo en el chat porque no se te entiende supongo que estás hablando del limoneno si tiene 88 ahora si se te oye 95% de de limoneno si naranja y toronja son los que tienen más limoneno divino es decir que es un poderosísimo anticancerígeno ok entonces podemos ayudar podemos prevenir como tomándolo gustándolo en nuestras bebidas diarias colocándolo en el agua que tomamos a diario también es un poderoso comedor de graso tengo el testimonio de Luz Luz Ángela Molineros ok que ella tomó por tres meses cápsulas repeteras de grapefruit en la noche por tres meses ella nos contaba que ella incluso cuando ya terminó los tres meses de tomar el grapefruit seguía rebajando o sea consumir la grasa corporal obviamente acompañado de una buena dieta si es que vas a comer de todo lo que te dé la gana malas combinaciones vas a esperar que entonces rebajas eso sí la única observación que ella nos dio como es buena especifica es que cuando consumes altas dosis de cítricos como el grapefruit no puedes hacerte tratamientos con láser o con luz ultravioleta o sabes que recibas el rayo luz directa en tu piel porque podrías mancharte pero bien vale la pena tres meses no usar nada de esto y estás haciendo algún régimen para perder peso usar el grapefruit en tus cápsulas todas las noches te ayuda a eliminar la retención de líquido te ayuda a remover toda la grasa que tienes y puedes ayudarte también dándote masajes con el lemongrass ¿verdad? durante estos tres meses ¿ok? otra cosa que puedo decir del lemongrass el reloj el reloj es espectacular el grapefruit es la bebida se puso en mis arregl agua y dos onzas o tres de charret y le coloco dos botas de grapefruit la bebida de rafa por ejemplo es maravilla este otra cosa te puedo decir como todo buen antidepresivo se alegra la vida antidepresivo da alegría levanta el ánimo una maravilla úsenlo háganle buenos días colocando grapefruit en sus discusores en las mañanas colóquenlo en la planta de los pies una de las cosas que yo hacía conmigo cuando hacía natación creo que ya se lo he hecho incalculablemente es que también con al igual que el humano tóxicos en nuestro cuerpo cuando estén expuestos a algún tipo de químicos utilicen el grapefruit también el aceite exigente en lima en la planta de los pies es excelente aparte que el saludo en los pies también necesita las callosidades y necesita la grieta de los talones ok cuando lo echamos con algún aceite por ejemplo es excelente también y para cocinar le da este toquecito y ese aroma especial a cualquier postre que de repente estés haciendo o al pocito que estés usando esa es una manera muy inteligente de usar los aceites porque tú lo tomas lo estás haciendo bien y de paso lo estás inhalando y te está ayudando a llegar a tu cerebro a tener esa conexión positiva del momento porque realmente yo siempre pongo ahí mi dato egoístico en este momento más que nunca se necesita tener de subir la frecuencia porque afuera no la quieren bajar entonces los aceites son nuestro caballito de batalla para siempre estar abiertos como son trocitos como el agua con lo que es la planta del pie y suban su energía y Greta es una de las mejores partes Muy bien lo único que agregaría y ya pasamos a Lima que tiene muchas funciones parecidas solo que tiene agregado algunas cosas en el caso del grapefruit que es la toronja o pomelo en algunos países le llamamos pomelo que es una delicia está aceptado también y publicado en Nature en una revista científica que el jugo el aceite no pero que el jugo de pomelo ayuda en un sistema de control de peso los médicos recomiendan el jugo de pomelo tiene un nivel de azúcar muy bajo porque ustedes saben que cuando oprimimos jugos el nivel de azúcar es altísimo y nos puede subir mucho el azúcar pero en el caso del pomelo es muy bajo el nivel de azúcar el jugo entonces yo por lo pronto día por medio tomo el jugo de zanahoria también recomendado por nuestro amigo peludo de Venezuela y que me enamoré del jugo de zanahoria y lo combino con aceite de limón o aceite de toronja y otros días tomo aceite de toronja con jugo de toronja si mezclan el jugo con el aceite es una maravilla ¿cuál es el tema? también en la celulitis es fabuloso el resultado del aceite de toronja perdón del aceite de grapefruit del cual hablaba Chila quiere decir que lo pueden mezclar 50% aceite de toronja y 50% aceite V6 si no tuvieran la posibilidad del selai magic o aún con el selai magic que tenemos en Estados Unidos es pasarte el aceite de toronja una o dos veces al día por la zona donde tenés la celulitis y luego un aceite de masaje realmente da un resultado extraordinario y te quita la piel de naranja porque no solo reduce la grasa internamente reduce la grasa en forma localizada muy muy buena yo a mi edad caminando a los 70 después de tener 30 años de celulitis porque tengo celulitis desde que soy jovencita he reducido la celulitis con el aceite de toronja o sea si funciona si funciona muy bien gracias pasamos a la lima el aceite de lima es un aceite que tiene está muy desvalorizado por nosotros cuando nos lo regalan decimos aceite de lima y lo pones ahí unas gotitas en el agua yo ahora tengo toronja en el agua y realmente es por no prestarle atención a lo que tiene adentro el aceite de lima no solamente que le podés poner unas gotas al agua que queda exquisito tiene un toque como la toronja especial diferente que el limón diferente que la naranja tiene un alto contenido de limón si usted preguntaba hoy chila cuánto era porque no me acordaba exactamente el nivel pero creo que me dijiste un 50% no tan alto como la naranja y la toronja que son los dos que tienen más cantidad de limonero pero un 50% de limonero igual es muy bueno es menos que el limón y tiene eucaliptol en un 60% me recordaba chila fíjense ustedes que el eucaliptol 1.8 es un componente químico que tiene el eucaliptus que tiene todos los eucaliptus que tiene el ravinsara que tiene el romero y hay una cantidad enorme de otros aceites todos los que tienen que ver con sistema inmunitario antivirales antivirales y todo lo que es descongestivo de garganta tos espectorante etcétera el eucaliptol es una maravilla por eso la medicina convencional hace años primero lo empezó a separar y meterlo en el vivapurú en un montón de cosas y ahora lamentablemente como todo lo hace sintético entonces ya ni compren cosas que digan que tiene eucaliptol porque no es eucaliptol de verdad pero nosotros sí entonces esto naturalmente Dios puso el eucaliptol acá adentro entonces ¿para qué lo van a usar? para el respiratorio para el sistema inmunitario para colocar ojo porque lógicamente también tiene su acción con el sol bien sensibiliza la piel menos que toronja menos que naranja menos que barriga el que más tiene bergamota el que más sensibiliza no tanto pero igual pónganlo diluido o pónganlo en zonas o en días en que no van a estar expuestos al sol simplemente así no se expongan al sol cuando están haciendo un tratamiento pero pónganlo en cápsulas junto con el FIPS o cualquier otro de los que nosotros conocemos compren esta lima 15% porque la verdad que vale la pena colocarlo en cápsulas y tomarlo por prevención no esperen a estar resfriado no hay ninguna no es normal resfriarse ni es normal engriparse lo que pasa que parece que hemos normalizado la enfermedad ¿verdad? pero bueno realmente les queremos recomendar estas cosas y antes de irnos le quiero responder a Lucina que pregunta lo del orégano porque fíjense que ya nos se nos fue bastantes minutos en esta charla el orégano les pongo después en el grupo si quieren de nuevo la explicación del tratamiento del orégano para los parásitos y para la cándida son 6 semanas solo empecé ayer así que son 6 semanas todos los días 7 una cápsula con 7 gotitas por supuesto que va con aceite vegetal 7 de orégano 7 de orégano 7 de orégano 3 veces al día 21 gotas al día hay estudios que lo respaldan hay 2 o 3 estudios muy serios que respaldan esto y yo lo he comprobado y muchos ya hemos trabajado con esto desde hace años para hacer una limpieza de parásitos con el orégano el orégano de young living es excelente tiene un nivel de carbacrol altísimo que eso es lo que mata los parásitos y ayuda con la cándida así que bueno si tendríamos que hacer un live eso se lo he prometido a los alumnos de los cursos que siempre me dicen hace un live solo de orégano y vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a planificarlo ahora para terminar Chile acordémonos que el día 10 sí claro pero nada que ver yo ya le escribí a él varias veces le escribí a este hombre para decirle que si él me dice que el orégano que él tiene tiene un alto nivel de carbacrol y él me dice que lo puede poner debajo de la lengua perdoname le dije no tiene el nivel de carbacrol que tiene el mío porque te quema la boca el carbacrol o sea que si el tuyo se puede poner así perdoname pero eso es dulce de leche pero no es un buen orégano un buen orégano digo yo te mando a donde estés en Miami yo te mando un orégano de barato te mando un orégano de Young Living de México yo pensé que vivía en Miami bueno más fácil todavía por supuesto que no me contestó nada pero se lo puse en privado y en un directo muchas veces en los directos le he dicho ahora ya no es pero si el orégano nuestro es muy 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 bueno habrá otros también buenos pero el de él es más suave si no es imposible que te lo pongas en la boca porque te quema literalmente los tejidos o sea te te irrita por horas imagínate te vuelves loco poniéndote eso debajo de la lengua no eso hay que tomarlo en cárcel es muy potente pero hacemos un directo el día 10 tenemos un zoom vamos a invitar a mucha gente para dar testimonios que preparen testimonios de un minuto dos minutos de cómo los aceites han impactado en su vida ¿les parece? ¿qué ha pasado antes y después de que llegaran los aceites a la vida de nosotros? adelante por favor Tika, Frecia Lucy, Shanna ayúdenme a que ustedes tienen muchos testimonios de muchas personas por favor necesitamos realidad y que la gente vuelva a creer en los aceites no es que han dejado de creer como que todo se cayó todo se me mueve y en la medida en que nosotros volvamos a tener esa información de qué hacen en verdad los aceites esenciales en nuestra vida diaria porque vamos a escuchar los aromas los aceites esenciales no solamente están para que los aceites en su arte no solamente para hacer nuestra sí ayúdenme los aromas los aceites esenciales son más que los aromas preparen preparen un testimonio de uno o dos minutos pero hay que prepararlo lo escribiste además el guión y así podemos darle intervención a mucha gente para que dé testimonio qué pasó en tu vida antes y después de los aceites esenciales de Young Living no me venga con otros aceites de otra marca vamos a hablar de los aceites de Young Living porque yo usé aceite 20 años antes de que me llegara Young Living y no tiene comparación entonces y tenemos también gente conocida que agarra esos testimonios también los aromas los aceites esenciales son más que para que huela un cuarto rico más que para que huela la cama sabrosa más que para que no sé una vela aromática hay que retomar la verdad de los aceites esenciales para la salud integral de los seres humanos entonces la manera en que yo tengo que ustedes colaboren con nosotros es que ustedes también vuelvan a retomar esa energía de los mismos de los mismos testimonios de la gente que ustedes han ayudado a que no tengo y sé que tienen mucho así que por favor tomes aunque sea unos segundos para decir Luis Jimimita me das tu testimonio esperensejito me das tu testimonio y además le podés grabar 30 segundos un minuto grábale el testimonio a otra persona nos lo manda lo ponemos aquí para que el testimonio vende el testimonio es poderoso entonces es bien importante lo seguimos haciendo por privado para no tener problemas legales porque no se permite hablar de esto hagámoslo por privado pasémonos en los grupos de whatsapp pongámoslo en todos nuestros grupos de facebook yo lo estoy poniendo en el canal ahorita lo puse en el canal pero lo tendría que poner en lugar de público lo tendría que poner lo tendría que poner escondido muchísimas gracias por haber estado acá les agradecemos muchísimo a las compañeras que estuvieron en sala que no salen porque al no aparecer su cámara no van a salir en la grabación pero que han estado acá con nosotros dando su apoyo moral logístico para que nosotros y cuenten con que todos los meses las vamos a mover las vamos a volver a emocionar y motivar con los suplementos y con todos los directos que les vamos a dar para que como dice Chila recuperen nunca se perdió pero se pierde el hábito a veces de la fe de hablar con los demás acerca de la verdad de los aceites esenciales como son una medicina de prevención y de cuidado de la salud diario así que vamos con todo este mes un mes de julio poderoso gracias Chilita las amo a todas las